¿Qué es el amor de Dios? No hay ninguna razón para primero nosotros querer separarnos de Dios y segundo para pensar que Él se aleja de nosotros. Dios está siempre pendiente. Dios es un Dios solícito y es un Dios que siempre está derramando misericordia y que todos los días nos lo demuestra a través de las cosas bonitas y de las cosas agradables que nos llegan en nuestra vida.